¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien y bueno, para ser muy directo les tengo malas noticias a quienes usamos LGVWapsApp. Resulta que en este precisamente estoy baneado y esto estoy seguro que es a raíz de la nueva actualización, la versión número 17.20, que es el punto 30 que se actualizó recientemente. Justo ahora creo que ya finalizó mi tiempo de espera, voy a ver, ha sido una hora que estoy bloqueado, voy a entrar a ver qué pasa, a ver qué abro aquí. Si me faltan tres minutos, vale. Esto pasa porque efectivamente dice WapsApp que estoy violando uno de sus términos y condiciones y efectivamente es porque lo estoy haciendo al utilizar una aplicación no oficial. Voy a intentar dar una solución, lo que voy a hacer justo ahora es desinstalar la aplicación, no sin antes hacer una copia de seguridad cuando termine acá el tiempo. Hago la copia de seguridad y voy a reinstalar la aplicación. La desinstalo y la instalo nuevamente. Voy a hacer la copia de seguridad para tratar de evitar que se vayan mis datos y la guardo. En caso de que no logre restablecer todo y volver a tener la aplicación como la he usado siempre, tendríamos que mudarnos a la aplicación oficial. Así que es importante tener esto en cuenta. Y bueno, vamos a esperar aquí estos segunditos, estos minutitos. Y cuando termine acá, vamos a hacer ese proceso. Entremos nuevamente a ver. Listo. Ya nos desbanearon. Vamos a venirnos directamente acá. Vamos a hacer acá copia de seguridad de inmediato antes de que nos vuelvan a banear. Hagamos la copia de seguridad de inmediato de todos los mensajes. Vamos a hacer de esta manera. Cuando finalice, vuelvo con ustedes. Bien, ya se completó por acá la copia de seguridad. Lo siguiente que vamos a hacer es venirnos a los ajustes. Yo vi configuraciones. Vamos a venirnos a ver. Por aquí hay otro panel de copias de seguridad. Creo que es en Universal. Sí, aquí está. Copia, seguridad y restablecimiento. Le vamos a dar copia de seguridad para crear una nueva. ¿Vale? Esta es una copia de seguridad que sí es bastante más compleja porque requiere mucho almacenamiento. Pero bueno, vamos a hacerla. Esperar un segundito cuando esté completada. Vuelvo otra vez con ustedes. Listo. Esta copia de seguridad se creó. Ya tenemos por acá esto listo. Y lo siguiente que voy a hacer, con todo el dolor, porque realmente no lo quería hacer, pero vamos a desinstalar la aplicación. Vamos a venirnos a ella. Por acá yo voy a venirme al panel de aplicaciones y voy a darle en un Install. ¿Vale? Vamos a desinstalarla y vamos a mantener la data. En mi caso me da la opción de mantener esta data. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver por acá en OK. Y con esto estaríamos desinstalando la aplicación. Ya ella no va a tardar demasiado. Se desinstala. Entonces ya quedaría la aplicación completamente desinstalada de mi dispositivo telefónico. Ahora voy a irme a mis archivos, a mis archivos, le voy a dar por acá en descargas y voy a instalarla nuevamente. ¿Vale? Voy a instalarla nuevamente a ver qué tal. OK. Vamos a cancelar porque parece que todavía no se ha desinstalado. Vamos a buscarla por acá otra vez a ver si está. Ah, no. Está como WhatsApp. No. Ya debe haberse quitado. Ya debió haberse quitado. Vamos a volver a ir allá. A ver si nos da la opción de instalar nuevamente. Si no nos hace... Si no nos da la opción de actualizar. OK. Nos sigue dando la opción de actualizar. Así que esto debo validarlo a ver qué problema es el que está sucediendo con mi aplicación. Voy a buscar bien el tema de los datos de la aplicación. A ver si es que no los ha borrado por completo. A ver qué está pasando. OK. Creo que me está dando la opción de actualizar. Vamos a darle. Y es porque yo conservé los datos de la aplicación anterior. Los conservé. Entonces probablemente ahorita cuando abra la aplicación me va a reiniciar todo. O sea, me va a volver a dejar la aplicación tal cual como estaba al principio. Vamos a esperar esto a ver si sucede así. En mi caso lo voy a instalar. Este es un ensayo que estoy haciendo. Esto es ensayo y error porque no estoy seguro de lo que va a pasar. Tengo que revisar muy bien toda la documentación nueva de la aplicación. A ver qué está pasando y por qué nos están baneando. Bueno, el por qué ya lo sabemos. Pero saber si va a seguir sucediendo. De momento, y estoy probándolo justo ahora. Noto que aunque desinstalé la aplicación acá. La aplicación del computador me sigue funcionando perfectamente. Esto debe ser, si todavía la aplicación sigue acá funcionándome. Voy a dejarlo tal cual como está. Si vuelven a banear. Esto, pues procedo a borrar completamente y volverme a la aplicación oficial. Si no, pues tengo por ahí ya la copia de seguridad. Y vemos qué se puede hacer. Pero sí es importante chicos que si ustedes no han instalado la actualización. Por favor no lo hagan. No instalen la actualización nueva todavía. Hasta que veamos cómo se soluciona el tema. Porque sí es bastante preocupante. ¿Listo chicos? Voy a estar mirando qué se puede hacer con este tema. De momento, quienes tengan la posibilidad de pasarse a la versión oficial. Yo se los aconsejo completamente. Para que eviten ser baneados. ¿Listo? Así que bueno chicos. Nos vemos en próximos videos. Estaré muy pendiente del tema. Chao, chao. 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 Chao.